Música Dame esta noche tu arco iris, haz que me sienta feliz Llévame contigo al cielo que sin ti no sé vivir Cada mundo de colores, donde tienes los pinceles Yo lo fresco en un diverso y al pelo lo pones tú Para que pueda cantar con mi alma una vez más Y por las noches sonría y no puede bailar Dime el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones Llévame con los colores de tu amor Solo tú me haces feliz, contigo vuelvo a sonreír Has cambiado mi tristeza por la guerra de vivir Dime el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones Llévame con los colores de tu amor Y si yo tengo que irme, me iré en la primavera Cuando nacen los colores y las luores tan solo Pero no me dejes de ser, que sin ti yo no soy nada Y es que yo quiero ser libre y no ver creer en mi prisión Para que pueda cantar con mi alma una vez más Y por las noches sonría y no puede bailar Dime el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones Llévame con los colores de tu amor Solo tú me haces feliz, contigo vuelvo a sonreír Has cambiado mi tristeza por la guerra de vivir Dime el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones Llévame con los colores de tu amor Vita el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones Llévame con los colores de tu amor Vita el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones Y por ti vuelvo a sonreír Y por ti vuelvo a sonreír Has cambiado mi tristeza por la guerra de vivir Dime el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones Y por ti vuelvo a sonreír Llévame con los colores de tu amor Solo tú me haces feliz, contigo vuelvo a sonreír Has cambiado mi tristeza por la guerra de vivir Dime el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones Y por ti vuelvo a ser feliz, contigo vuelvo a sonreír Dime el cuadro de colores, dame un punto de ilusiones